El Mario Bros. 1 El Mario Bros. 2 Dios, acabo de hacer algo que nunca he hecho El truco de las vidas extra Okidoki, pasamos del nivel Y esto nos ha valido bastante la pena Oh, vaya 35 vidas Y ahora vamos al 3-2 Este es facilísimo Salta simplemente Coge la flor de fuego si quiere Y luego la estrella Y está listo No me extraña que en opinión De bastantes expertos Incluido mi consejero Este es el nivel más sencillo de este juego Vale 3-3-2 superado Al 3-3 No tenemos aquí Haciendo un truco de las vidas extra Es algo que yo jamás he logrado Justo de imaginarlo Alguien que siempre se ha dedicado A esperar el juego al 100% Nunca había logrado esto Y eso que aún no estoy por probar El truco parecido a este En Super Mario 3D Land Pero hay una pequeña probabilidad De que lo haga Dicomfón artificiales Vale 3-4 Castillos Odio estos castillos Sobre todo este Bueno Y los posteriores ¿Por qué me dan una vida extra? Tengo 36 Agachan ellas Atacan ellas Y toma golpe Victoria Con 36 vidas Imagínate Estás en directo Y te ocurre esto ¿Cómo reacciones? Sorprendidito Muy bien 4-1 Este teóricamente También es sencillo A menos que en estos tiempos Ay Me olvido que siempre Que este juego tiene Por Sí que detecta bien Los movimientos No como Super Mario Bros. 1 Yo hacía ese truco En el En un stop reciente Pero Ok Ya al menos Estamos en el 4-1 Bueno Buenos santos Buenas victorias Recuerda que yo siempre Tengo inteligencia Procurad tener cuidado Tener Tener Eso es lo que corre Pero no tengo 35 vidas todavía Solo que no me gustaría quedarme con menos de 30 Soy un poco codicioso En este tipo de juegos Yo con tus más vidas Mejor No me extraño que luego mi consejera me diga Proberías aceptar la derrota también Muy bien 4-2 superado 2 niveles más Y ahora no hemos ganado hoy Recuerda que este nivel era posible Superarlo sin monedas aquí Bueno Si es posible Es en el normal Pero ¿Por qué es más fácil? Pues Vale Está superado Aunque me haya quedado pequeño Al menos lo he logrado Solo me queda El 4-4 Un 35 Al menos 35 Que conseguí Ah, no Ah, sí Perfecto La primera ronda Ahí está Y la segunda igual Me quemé el culo Y un malo buscado Solito No le No recuerdo Otra vez el camino Por lo menos aquí sabes Cuando vas bien Y cuando vas mal Que suena El pitidillo ese El pitidillo ese Que a la vez Es útil Es útil Es útil y molesto Ok Lo hemos logrado Dos mundos más superados Bueno En el próximo episodio Vamos a ir a por Los siguientes dos mundos Ok 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 Hasta el próximo Episodio Ok Gracias.